La reunión es en obra pública, estuvo Carlos de obra pública, que es el director, estuvo toda su gente, estuvimos constructores, estuvimos nosotros, y estamos trabajando en conjunto las tres partes, ¿para qué? Para sincronizar la parte de Liga Mexicana de requerimientos, la parte de los constructores y la parte de dinero, que es la parte de obra pública. Entonces, hicimos ahí un chat donde estamos todos, ya vinimos a ver todos los requerimientos que hay, y lo estamos enumerando por prioridades. La prioridad número uno es el terreno de juego, ya mañana entran máquinas a levantar ese paso que está. Vino gente también que es especialista en campos de béisbol, que son los que se van a quedar a cargo de la parte del terreno de juego, y la verdad es que tiene mucha deficiencia el estadio, entonces, con el tiempo que tenemos tan corto, tenemos que estar bien sincronizados para que estemos en tiempos para arrancar bien la temporada de béisbol. Gracias. Gracias.